Señor director, estimados profesores, compañeras y compañeros, participantes en este importante evento, muy buenos días. En esta oportunidad, los niños de arquitectura A vamos a tener el honor de participar representando a las corrientes libertadoras del sur y del norte. Damos y caballeros, han pasado 192 años desde aquella mañana en que se refieren las cadenas de la facultad y el valor de sueños de todos. ¡Libertad! 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 No podemos olvidar a nuestros mártires y éstas que lucharon por la darnos una patria libre y soberana. ¿Cómo olvidar entonces a don José de San Martín, quien organizó la expedición Libertadora del Sur y partió del puerto del Balaízo, Chile, el 20 de agosto de 1820? La expedición constaba de 4.118 hombres de las diferentes armas, caballería, infantería y artillería. Después de 18 días de navegación, el memorable 8 de septiembre de 1820, se inició el desembarco de la expedición Libertadora, en la Bahía de Paracas, departamento de Índole. ¡Lo que les voy a pedir es peligroso, pero importante para la libertad de los pueblos! ¿Desean luchar por su libertad? ¡Libertad! ¡Con más energía! ¡Libertad! ¡Deben tener presente que podemos morir al enfrentar al enemigo! ¡Estoy dispuesta a morir con mi libertad, mi general! ¡Yo quiero luchar por tanta injusticia! ¡Larrotaremos a los españoles, mi general! ¡Así se habla! ¡Esta expedición es hora de valientes! ¡Vamos en busca de la libertad! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Soldados! ¡Paso de vencedores! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí están! ¡Eso son! ¡Los patrionas del Perú! ¡Los patrionas del Perú! Frente a la Bahía de Paracas, el General San Martín, agitado por los afanes de preparar la marcha del Ejército Libertador, se recostó bajo la sombra de una palmera y se quedó dormido. Entonces, soñó que estaba frente a un gran puerto, donde había buques grandes con banderas de todas las realidades. Soñó también que los arenales de la Bahía se habían convertido en una población de con altos y hermosos edificios, donde hagan muchas banderas. Pero entre todas ellas, había una que se vestiría por su belleza y conmigo, cuando sacaba su atención y esta dio un sobresalto y disfrutó. Divisó que cruzaban en arialo vuelo varias pariguanas, aves marinas de pecho blanco y alas de un rojo intenso. Se entusiasmó el general y escabó. ¡General Lázaro! ¡Sí, general! ¿Y aquella bandera de ángeles que va hacia el norte? ¡Sí, parece una bandera! Efectivamente, esa es la bandera de la libertad peruana, bandera peruana que vinimos a conquistar. ¿De acuerdo, batallón? ¡Sí, general! ¡Con más energía! ¡Sí, general! ¡Más fuerte! ¡Sí, general! ¡Vamos en busca de la libertad! ¡Soldados, atención! ¡Soldados, pasos dimensionales! ¡Soy todas, pasos signed! ¡No! ¡Un salón, pasos incrementales! ¡Uy, calos! ¡Tres cuatro! ¡ APPLAUSE ¡Un salón, pasos! ¡Tres cuatro! ¡Un salón! ¡Tres cuatro! ¡Un salón, pasos! ¡ средs cuatro! ¡Un salón, pasos ! ¡匹, salud! ¡ ups, dos! ¡nos een salón, pasos dinos! Entonces los patriotas ocuparon Pisco, Chicha y demás a celdas inmediatas. San Martín estableció entonces su cuartel general en Pisco. Posteriormente avanzaron hacia el norte, rumbo a Lima. San Martín estableció su cuartel general en Guauca, al norte de Lima. Hatsomi ¡Vamos a busca de los indios! ¡Vamos a busca de los indios! Su majestad, he tomado conocimiento que los patriotas están cerca de Lima. No puede ser, tenemos que enfrentarlo y derrotarlo. Pero ellos son muchos ahora y no pienso morir todavía. Aguarde, está bien, abandonaremos la ciudad. El 5 de julio de 1821, el virrey del Perú, José de la Sierna, anunció a los limeños que abandonaban la ciudad. En el 9 de julio, las primeras tropas de las rodas conversaron a Lima. En la noche del 12 de julio, lo hizo el mismo general San Martín. Y dos días después, toda de Félix y el Libertador. ¡Soldados! ¡Atención! ¡Soldados! ¡Pase de los muchedores! ¡Soldados! 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 ¡Aquí están estos dos, los patriotas del Perú! ¡Aquí están estos dos, los patriotas del Perú! ¡Estamos cansados de tantas injusticias! ¡Por eso queremos libertad! ¡Libertad! 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 ¡El 28 de julio de 1821, don José San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con esta celebra palabra! ¡El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa de la justicia que Dios defiende! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! San Martín asumió la presidencia del Perú como antiguo de protector y realizó algunas obras importantes. ¡Viva la doctora de gobierno nacional de Perú! A pesar de las muchachas de tu muchachas, son sus amigas de señores que no sacaban a la independencia de los hombres conciertos. A pesar de las muchachas de tu muchachas, los niños, entre otros. A pesar de las muchachas de Perú, las muchachas de tu muchachas permanecían en un mundo desde el territorio afuera. Es así que las muchachas de tu muchachas son las muchachas de tu muchachas de tu muchachas, y que estaban cargos de la competencia de los hombres conciertos. La defensa de su indemnidad. ¡Historia, victoria! Para la mala, la famosa nación. La corriente alimentadora del norte se llama así a la Compañía Indefendista, liderazgo por el criollo venezolano Simón Bolívar, alumnar 156 el mar. ¡Muay! 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 ¡Bienvenido a la tierra colombiana, mi general! ¡Gracias, mi general! ¡Vengo por su ayuda para lograr la independencia total del país! ¡Bienvenido a la tierra colombiana, mi general! ¡Aquí tú me lo hizo el amor! ¡Bienvenido a la tierra colombiana, mi general! ¡Soyести una puerta con la tierra y mi barba! ¡Bienvenido a la tierra, mi general! ¡eingH y América. Es así que renuncia ante el Congreso Constituyente. Ante el honorable Congreso Constituyente, renuncia a cargo de protector del Perú. El 20 de septiembre de 1922, renunció al protectorado del Perú y se fue a destino a Chile y luego a Buenos Aires. Ante la renuncia de San Martín, el Congreso Constituyente envió misión humanera mandíbula en la avenida Perú, a perseguir con las guerras de la democracia, lo cual aceptó. Bolívar a los barricos, el ejército patriota, con poco para argentinos, chilenos, colombianos, penicilados y peruanos. ¡Soldados! ¡Atención! ¡Soldados! ¡Pasos avançadores! ¡Atención! ¡Aquí están! ¡Eso son los partidos de Perú! ¡Aquí están! ¡Eso son! ¡Los partidos de Perú! ¡Soldados! ¡Alto! ¡Soldados! Vais a confrontar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres. La de salvar un mundo entero de esclavitud. ¡Soldados! Los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfo. Ellos, pues serán dignos de medir sus armas con la muestra, que han brillado en mil combates. ¡Soldados! El Perú y la América toda, aguantan de vosotros. La paz, vieja de la victoria, y aún la Europa liberal, os contempla con encanto. La libertad de todo el mundo es la esperanza del universo. ¿La buscaréis? ¡No! ¡No! ¡Soldados! 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 ¡Sold ¡Gracias! 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 Después de la batalla de Ayacucho, se firmó la capitulación de Ayacucho entre Antonio José de la Sucre, en representación del Ejército Libertador, y José Canterá, a nombre de los realistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la firma de este documento, se dio oferta a los niños españoles del Perú, lo que significó la culminación de más de tres siglas de la nación de Marpeñola, en nuestro territorio. ¡Gracias! 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 Gracias.